y que onda people gamer como están el día de hoy chicos espero que excelente mente bien mi gamer que es mk carrey bienvenidos a este sexto y último enfrentamiento de la noche del grupo c donde en esta ocasión les toca cerrar los chicos de glz versus envy bueno aquí como siempre comentando con nosotros mk of tiger gracias gente por estar aquí en este sabadabas bien rico gente este viendo la liga gears lounge por supuesto el último enfrentamiento donde vamos a ver los chicos de glz versus envy envy ya está calificado gane o pierda no pasa absolutamente nada pero si los chicos de glz le llegaran a ganar a envy por 4041 dejarían fuera a quality mira lo que son las cosas no pero pues bueno ni modo así es la vida gg y pues bueno aquí se gana jugando a gears of war sacando rondas y pues le faltó eso yo creo que a los chicos de 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 quality y se pusieron mal al último y los chicos de up muy bien sacando la calificación van en primer lugar así es que si ganas llegaran a ganar esta los chicos de envy se posicionarían en el primer lugar pasarían en primer lugar de grupo dica y eso sería muy bueno para ellos dica pero bueno esta historia se escribe hoy ahora así es que vamos a escuchar a los glz y pues bueno vamos a darle dica vamos a darle m le vamos a ver este enfrentamiento tan suculento de la noche que bueno como comentaban no ahora ahora los chicos de quality prácticamente le tienen que tienen que apoyar a los chicos de para que no lo saquen y puedan hacer su reparticipación en la décima temporada de esta liga no así que pues ni modo y también a los chicos de envío obviamente como comentan no les conviene ganar sí o sí porque pasar en primer lugar obviamente es más cómodo te toca enfrentar contra un segundo lugar de otro grupo y a veces la diferencia entre primero y el segundo lugar puede ser abismal así que obviamente me iba a jugar a ganar no creo que juega a hacer la maldad y los chicos de glz pues solamente les queda pues a ver si pueden sacar su reparticipación y sacar un poco de honor en esta última partida vamos a escucharlos vamos a escucharlos hola poema la población más ¡Muy bien, Dica! ¡Muy bien jugar! ¡Muy bien, Dica! ¡Muy bien, Dica! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dica! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dica! ¡Muy bien! Tengo uno, tengo uno, tengo uno. ¡Fui con el Corio! ¡Fui con el Corio! ¡Muy bien, Dica! ¡Muy bien! Qué es lo que sucede ¿Crees tú Que se estén dejando ganar? Pues es que es difícil Detectarlo Dica Porque no juegan tampoco a veces muy bien Siempre han empezado jugando mal Entonces es difícil Pero pues bueno Sería lamentable por ellos Pero pues en la guerra y en Gears of War Todo se vale En la guerra y en la batalla Por el corazón de Melee todo se vale Tengo frage en mano Yo le hice una donación desinteresada Y desinteresadamente me ama Confío en ti Hazlo por toda la nación Bien aquí los chicos de Melee Sacan la primera ronda Y como comentabas Normalmente empiezan como que Arrancan mal sus velocidades Pero ya luego le meten directo a tercera Ya empiezan a jugar bien En todo lo que va En lo que sigue de las siguientes rondas Y por ahorita pues no es una primera ronda Les va muy bien Y vamos a ver qué es lo que pasa En esta cuarta ronda del juego Y vamos a ver qué es lo que pasa ¿Qué pasa? No hay que hablar de mi ¿Qué pasa? Solamente disfruten este momento Ya ¿Qué pasa? No hay que hablar de mi No hay que hablar de mi No hay que hablar de mi apagó a la primera parte de la 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 parte todo acompáñalo a todos es que me está dando el de franco a todo el barrio por el barrio uno para arriba uno para abajo y choca voy a que le hicieron la tinta vayas uno por granada por el medio roi por el medio roi pero se rodean se va a dar cuenta ya se dio cuenta si 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 ya está 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 ya avanten avanten ya saben como están we tienen uno del mortero we uno como que va a ganar el name wey y el otro lo tiene a tu lado derecho wey están en el mismo lugar wey osea ya nos vieron pa que les digo se van a cruzar wey lo que no entiendo por qué lo mejor se van a comer a la caja que está solo el mortero chicos para mí nos vamos a comer ese wey si vete tú solo escorio ahorita que te levantes wey, ahí no más cúbrelo ahorita yo te digo si alguien lo va a apoyar si me espera, avíntale un pu, avíntale ah ya ya ya, aguaste están apuntando con el sniper wey ah ya se, ya se juntó con ellos ey vete ahí, vete ahí, vete ahí, vete ahí, vete ahí estoygive out vieleっす échanos, más atrás wey sí perdón todo bien todo bien tranquilo, vem tálalo subletalbo a esa, ahi quinta wey, ahi quinta meteno, meteno, meteno ese es franco, ese es franco wey hey? franco es el franco tirador wey tengo franco tiene franco carlos aguantan a la mitad la perro del campo que es un lado izquierdo en la calle no 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 el deporte del mundo y creo que la gente de la luna a todos para la estrada aquí a te que te que te guste el barrio para ella proponiendo Pero no quieren entrenar, güey. Muy bien, Dika. Dos a dos, Envy, ¿eh? Sí, comentabas, ¿no? Como que Envy le cuesta bastante arrancar, pero ya después lo va haciendo bien en esta ocasión. Bueno, iba perdiendo dos a cero, pero puede empatar rápidamente. Vemos ahora que está en un dos a dos. Y creo yo que sí va a poder sacar esta partida, así como va el asunto. Sí, pues sí, vamos a narrar la Dika. Porque, bueno, no están diciendo nada extraordinario. Ya están resignados. Y, pues, bueno, muy mal por los chicos de GLZ. Ya con este resultado ya no pasa nada. Ya quality califica, sea cual sea. Pero, pues, los chicos de GLZ, pues, dejando mal sabor de boca en la liga. Debo y despedida, ¿no, Dika? Sí, Dika, bueno, bueno, probando, probando. Disculpa. Es que, no mames, me está agarrando la garganta así de seguida y seguida. Y me muteo y no quiero que lo escuchen. Y, cuidado, porque este chico de MV lo tiene. ¡Ay, qué bien! Se le fue a entregar. Le dijo, ¿sabes qué? Mátame, no hay ningún inconveniente. Adelante hoy por ti, mañana por mí. Y va y se le entrega a este chico de Royce. Que lo está haciendo muy, muy bien. Uh, bueno, hay que ganar esta pistolita. Bien, y te comento, ¿no? Bueno, va el MVP de su equipo, Mele, y casi por el doble de puntos que el que va en segundo lugar de su equipo, ¿no? Aunque tan solo lleva tres bajas, pero lleva seis abatidos, lo cual también cuenta bastante en estos enfrentamientos. Y están a una ronda los chicos de MV de perder contra GLZ, Mele. ¿Cómo lo ves hasta ahora? Pues mira, le convendría a Oper, porque Oper quedaría en primer lugar y MV quedaría en segundo lugar. Y MV se enfrentaría contra un primer lugar de grupo, Dica, ¿eh? Sí, claro, efectivamente. Y también que Quality, lamentablemente, si llega a ganar los chicos de GLZ, pues bueno, quedarán eliminados. No, ya no, ya no, porque ya hicieron dos rondas. Era que quedaran... ¡Uy, qué bien Ronny! Atropella a Ronny, ¿eh? Ronny lo hace muy bien a Mele. Atropella a un chico y después le pega al otro. Ya solamente queda un chico de GLZ que es Scoria. Y está, bueno, ya nada, olvídalo. Scoria down. Y esto va 3-3, Mele. ¿Cómo te...? O sea, todos los enfrentamientos los estamos viendo parejísimos, ¿eh? Parejísimos. Parejísimos, Dica. Y pues, este... Se juegan el todo aquí, Dica. O pasar en primer lugar. O ir en segundo lugar, ¿no? Vamos a oírlos a ver qué dicen. Se metió, se metió, se metió. ¿Ya? ¿No hay nadie aquí? No hay nadie aquí. Ya se bajaron, ya se bajaron. Tenemos una enfraga, por eso. No, bueno, los van a espaldear feo, Dica. Si Dubstep se anima, qué buena granada. No, bueno, estos chavos se murió. En vez de estarse quejando. Y nadie les dijo que les llegaban por la espalda. Además, a mí me vale ver que te podían meter tu madre, güey. No, güey, no haces eso, güey. Se portaron buen pedo, güey. Eh, nos saludaron buen pedo, güey. Bien. Ya terminó. GG. GG. Y ganan, muy bien. No, güey. Muy bien, Dica. Muy bien, ganó. Ganó Envy. Y, bueno, sufriendo y como tú quieras, pero ganaron. Y ganaron en primer lugar de grupo, Dica. Ganar es ganar. Y, este, vamos a ver rápidamente las tablas. Vámonos. Para que ustedes vean cómo califican y cómo sacan esta victoria muy apretada. Como siempre Envy ganando de manera muy, muy apretada, pero ganando. Y eso es lo importante, Dica. Y, pues, bueno, vamos a ver las tablas para que ustedes las vean. Y vean de qué estamos hablando, motherfuckers. Motherfuckers. Entonces, bueno, pues, vean aquí que los chicos de Envy, los chicos de Envy quedan en primer lugar con 9 puntos. Los chicos de Oper en segundo lugar con 6 puntos. Quality permanece en la liga con ese triunfo. Y los chicos de GLZ le dicen adiós, bye bye a la liga Girls Lounge. Entonces, Dica, pues, bueno, gente de YouTube, no hay nada más que decir. Nos vemos el día de mañana, porque el día de mañana vamos a tener a GCE, Dica, a Argent, Arrive y Avery. Uno de los grupos más cerrados, yo creo, porque Arrive juega muy bien. Avery también. GCE, bueno, pues, también. Y Arjen es el que me suena más GG. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. No se lo pueden perder mañana, domingo. Hoy domingo para ustedes, gente de YouTube. Así es que gracias, YouTube. Nos vemos. Like y favoritos. Adiós. Bye bye.